Entonces, los padres conciliares fueron viendo todos los puntos de la doctrina católica y llegaron a la conclusión de que María es realmente Madre de Dios, principalmente basados en el Evangelio de San Lucas, cuando Santa Isabel le dice, ¿de dónde a mí que la Madre de mi Señor me venga a visitar? Y ahí el Papa San Clementino I proclamó lo siguiente, Si alguno no confesare que el Emanuel, o sea, es decir, Cristo, es verdaderamente Dios y que, por tanto, la Santísima Virgen es Madre de Dios porque parió, o sea, dio a luz, según la carne, al verbo de Dios, hecho carne, sea anatema. O sea, todo aquel que llegase a negar que María es Madre de Dios estaba excomulgado. Y sabemos que el Papa habla por inspiración del Espíritu Santo. ¡Ay, mi madre! ¡El verdad es Dios! ¡Todo un relajo, mi gente! ¡Esto es en serio! Hola amiguitos de YouTube, debido a la controversia formada por las declaraciones del Pastor Miguel Núñez y la frase María es Madre de Dios he decidido hacer este vídeo, ya que los ultra reformados y dueños de la verdad lo están declarando nestoriano y burlándose de todos los que no creen como ellos. Así que compren palomitas, busquen refresco y empezamos. Ya que el tema del Teotocos, María, Madre de Dios, está en el ambiente, he decidido dar mi opinión objetivamente. Primero que todo esto comenzó a surgir por el siglo V. Cuando Nestorio, patriarca de Constantinopla, él no podía entender que María fuera Madre de Dios porque él no concebía que Dios tuviera Madre y la denominaba como Cristotoco, sino Madre solamente de Cristo. Pero el problema de Nestorio es más a fondo porque Nestorio negaba la encarnación de Cristo. En sí en sí no creía que Cristo era Dios, sino que tenía atributos divinos y eso es una herejía que todos los cristianos debemos estar de acuerdo. El problema es que esto de Teotocos, aunque muchas personas no lo quieran aceptar, solucionó un problema, pero comenzó otro. Ahora, las fuentes que yo voy a usar todas son totalmente católicas. ¿Por qué no uso protestante? Porque en el siglo V la iglesia protestante no existía. Ahora, yo estoy de acuerdo con muchas cosas de la iglesia reformada protestante, pero en esto yo aplico examinarlo todo, recibir lo bueno y desechar lo malo. Y en esta controversia los protestantes los desecho. Y punto. Lo que decimos es que unido en carne, desde el vientre, la palabra tiene un nacimiento en la carne, haciendo de este nacimiento en la carne suyo propio. Para confrontar a esta herejía, la iglesia tuvo que inclusive reunir a un concilio ecuménico en Éfeso, en el año 431. Este concilio proclamó que María es verdaderamente teotocos, madre de Dios. Al hacerlo, la iglesia quiso confirmar la postura de la cristiandad sobre la encarnación y la unión hipostática. Que María es teotocos, porque concibió en su vientre a Dios, hecho hombre. Los obispos de Éfeso hicieron énfasis en el significado y la importancia de la encarnación. O sea, Dios se encarnó en el vientre de María y desde su concepción, Él es hombre, 100% hombre, pero manteniendo también su divinidad. El concilio aclara que María no es madre de Dios en términos de la divinidad de Cristo, sino más bien cuando el verbo se unió a la humanidad en el vientre de María para luego nacer al mundo, puede decirse que nació según la carne. Por lo tanto, porque la naturaleza divina y la naturaleza humana están unidas en la persona de Jesucristo y María parió a esa persona, la iglesia proclamó que es correcto y que usted puede llamarle correctamente a María madre de Dios. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es que ¿por qué le podemos llamar a María madre de Dios? Bueno, la posición católica es sencilla. Si aceptamos que María es madre de Jesús y que Él es Dios, entonces María es madre de Dios. Pero ser madre de Dios no es como nosotros lo pensemos o lo definamos, sino como la iglesia católica específicamente lo piensa y lo define. Y la iglesia enseña claramente que no podemos confundir el tiempo y la eternidad. María obviamente no fue madre del Hijo eternamente. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo Eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como nosotros. Para hacerse hombre, Dios quiso tener una madre. Él quiso nacer de una mujer. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Javier, es eterno. Es que se siempre y es para siempre. Es Dios. Pero la segunda persona de la Santísima Trinidad no solamente se reviste de un cuerpo como el tuyo y como el mío, sino que se reviste de la naturaleza humana al punto que su naturaleza divina y su naturaleza humana es indivisible. No hay separación. Eso se llama la unión hipostática. La unión hipostática. No hay separación. Es como tu cuerpo y tu alma. No hay separación. Tú eres tú y punto. Jesús es total y completamente humano y Jesús es total y completamente Dios. En ese momento en que la segunda persona, la Santísima Trinidad, se reviste, se reviste de la naturaleza humana, en ese momento de la concepción, María se convierte en la madre del Hijo. Ahí estamos viendo que esta tal María, como nos dicen los protestantes, que es cualquier madre y discípula, o como nos han dicho de Roma, ¿verdad? Solo madre y discípula. No, es mucho más. Es la madre del Creador. Es la madre del Mesías. Y sí, dije Creador, pero no estoy hablando de Dios Padre, estoy hablando del Hijo. Porque también en el Evangelio de San Juan, el primer capítulo, que es el último Evangelio que se lee en todas las misas tridentinas que se celebran en el mundo entero, ese Evangelio nos dice que en el principio estaba Dios y que el Verbo es Dios y que el Verbo, a través del Verbo todo se creó, nos dicen las Escrituras, ¿verdad? Nos dice Génesis también. O sea, que el Verbo es Dios, son la misma esencia y siempre estuvo ahí el Verbo, pero no se había hecho carne todavía, pero siempre estuvo ahí. O sea, que a través del Verbo todo fue creado. O sea, que también Cristo es Creador. También Cristo, ¿verdad? Es el Alfa y el Omega, como Él mismo lo dice en Apocalipsis. Así que María es Madre de Dios en todo ese sentido, porque Jesucristo encierra todo eso. Jesucristo mismo le dice a los discípulos, yo y mi Padre somos la misma cosa. Bendita la Madre que te crió. Más bien benditos aquellos que escuchan la Palabra de Dios y la obedecen. Aquí podemos notar algo de estos tres católicos que yo busqué. Dos teólogos y un padre. Ellos están aceptando que María es Madre de Dios teotopo. Sí, pero sutilmente también te están diciendo que no. O sea, te están diciendo que María es Madre de Dios en el tiempo y no en la eternidad. Te están diciendo que María es Madre de Dios, hijo, pero no es Madre de Dios, padre. Pero a la vez te enseñan que la unión hipotáctica no se puede dividir. Déjeme concentrarme. Déjeme concentrarme. Por eso que yo estoy usando fuentes católicas. Porque lo que la Iglesia católica diga aquí, ese es el tema. Y voy a buscar otra fuente católica para que ustedes vean que enseñan lo mismo. Tal vez no sea más sencillo comprenderlo con un ejemplo. Jesús nace de María. Por lo tanto, Dios nació de María. Por eso ella es Madre de Dios. Sabemos que Dios existe eternamente y no comienza a existir hace dos mil años. Pero sí comienza a ser hombre hace dos mil años. Esa es una página católica importante. Sí. Católico.net Te está diciendo que María es Madre de Dios. Sí. Pero sutilmente te está diciendo María es Madre de Dios. No. Los católicos públicamente se están lavando la mano en este tema. Y tú ves protestantes allá en redes sociales matando a pentecostales cuando los católicos se lavan la mano en este tema públicamente. Públicamente se están lavando la mano. Catecismo de la Iglesia Católica número al 508 de la descendencia de Eva. Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto más excelente de la redención. SC 103, desde el primer instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. 509 María es verdaderamente madre de Dios porque es la madre del Hijo Eterno de Dios hecho hombre que es Dios mismo. Vamos a la vagancia. Seguimos. Nuevamente, aquí el catecismo enseña que María es madre de Dios. Sí, pero sutilmente te menciono una frase para antes entender que María es madre de Dios. No. Te lo aclaran siempre. Es madre del Hijo Eterno en su tiempo. Te lo dan a entender. Se lavan las manos. Y tú ves estos ultra reformados comiéndose a los pentecostales allá en redes sociales. Tú lo ves y tratando a sus propios hermanos entre comillas en la fe de Nestoriano cuando aquí nadie está negando que Jesús el Cristo es Dios. No. y gente que a la hora que tú los atacas son los más chillones y más llorones. Sí, sí, porque hay uno de ellos que es bien llorón porque después cuando yo le echo videos manda a sus amigos reformados a que yo le borre los videos que yo hablo muy fuerte contra él porque ya en el pasado le he hecho videos y tú lo ves hablando que Miguel Núñez es Nestoriano. Ni te voy a mencionar porque no te voy a dar ni publicidad de a gratis porque no te mereces ni un segundo más de publicidad porque para mí tú eres un bendito relato y sabes que estoy hablando contigo. Sabes que es contigo. Ahora, voy a buscar una última fuente. Juan Pablo II. Y lo que dijo Juan Pablo II aquí eso será. Ahí mi madre suenea más católico que hasta el mismo Papa Pancho. San Juan Pablo II en noviembre de 1996 señaló lo siguiente la expresión teotocos que literalmente significa la que ha engendrado a Dios a primera vista puede resultar sorprendente pues suscita la pregunta ¿cómo es posible que una criatura humana engendre a Dios? La respuesta de la fe de la Iglesia es clara la maternidad divina de María se refiere sólo a la generación humana del Hijo de Dios y no a su generación divina. Luego añadió el Hijo de Dios fue engendrado desde siempre por Dios Padre y es consustancial con Él. Evidentemente en esa generación eterna María no intervino para nada pero el Hijo de Dios hace dos mil años tomó nuestra naturaleza humana y entonces María lo concibió y lo dio a luz. Asimismo señaló que la maternidad de María no atañe a toda la Trinidad sino únicamente a la segunda persona al Hijo que al encarnarse tomó de ella la naturaleza humana. Además una madre no es madre sólo del cuerpo o de la criatura física que sale de su seno sino de la persona que engendra enfatizó San Juan Pablo II. Es que me encantas tanto si me miras mientras canto se me pone cara todo. Usted podrá contradecir todo lo que usted quiera hasta la escritura. Lo único que no pueden contradecir es a Juan Pablo II. Usted es católico y ustedes protestantes ultras que son hijos de Roma no pueden ni encontrar a Juan Pablo II. y nuevamente Juan Pablo II te está diciendo que María es madre de Dios. Sí, Teotocos porque Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre pero sutilmente también te está diciendo que María no es madre de Dios sólo que no lo dicen públicamente se lavan las manos o sea tengan sentido común lo mismo que Miguel Núñez está diciendo es lo mismo que todos ellos han dicho con diferentes palabras pero en el fondo es lo mismo te están diciendo lo mismo ahora la Biblia no dice explícitamente que María es madre de Dios ustedes van a agarrar lo de San Isabel y se van a apoyar en ese texto pero no dice explícitamente que María es madre de Dios pero hay un versículo cuando Lucas fue a mencionar a María y la menciona como la madre de Jesús así que todos pentecostal puede libremente decir que María es madre de Jesús y punto sabiendo que Jesús es Dios si los ultra reformados quieren tomarse el teotoco a pechos a ella ellos al final de los tiempos no sabemos si también están equivocados o tendremos que armar nuevamente un concilio donde Papá Pancho sea el que tome la palabra hechos capítulo 1 versículo 13 y 14 cuando llegaron subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban punto estos son los nombres de los que estaban presentes Pedro Juan Santiago Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Santiago hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas hijo de Santiago todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María la madre de Jesús varias mujeres más y los hermanos de Jesús si el evangelista Lucas dijo que María es la madre de Jesús se queda siendo la madre de Jesús y punto y todos sabemos que Jesús es Dios ahora si nos quieren excomulgar porque un Papa pendejo digo eso yo estoy excomulgado de la iglesia católica hace muchos ni sin entrar me excomulgaron después de todo el daño que el catolicismo le ha hecho a Latinoamérica y a mi familia lo último que me interesaría ser es católico ahora muchos de estos ultra reformados si a la mano derecha le pones una iglesia pentecostal y a la mano izquierda una iglesia católica ellos se van y para la izquierda si porque en el fondo empezaron defendiendo este Teotoco después comenzaron a defender que Dios murió en la cruz sin invitarme al funeral de Dios después ya comenzaron a defender la virginidad perpetua de María cuando esto contradice la ley mosaica y un párrafo completo del libro de Levítico que yo lo puedo explicar en otro video con calma hay uno de esos energúmenos que hay en Facebook hasta los libros apócrifos defienden ustedes están así de volver a casa pero salgan del closet destápense no finjan usted sabe lo triste que estar metido en una camisa que no quieres estar vuelvan a casa ya no finjan más le prometo un video exactamente comparando un par de vírgenes paganas que también eran madres de dioses paganos y que casualmente todos esos dioses paganos nacieron el 25 de diciembre que casualidad sin contar que Sisto III después del concilio de Éfeso como él era señalado como Nestoriano agarró el templo a Lucinda una diosa pagana le cambió el nombre y le puso Teotocos la madre de Dios ahora todo esto del Teotocos fue para defender la divinidad de Cristo pero en la práctica quedaron levantando la figura de María digan que no o no digan que no pero vuelvo y lo repito ustedes están así de volver a casa y son libres cada quien tiene derecho a pensar como quiera ahora en todo este discurso que dieron los católicos que ni ellos mismos se entienden ¿cuál es la diferencia con lo que dijo Miguel Núñez? María es madre de Dios en conclusión sí María es madre de Dios en conclusión no te dicen que María es madre de Dios hijo pero no madre de Dios padre pero no se puede dividir la unión hipostática yo no sepa que yo pierdo el tiempo Dios con estos videos no sepa Gracias por ver el video.